¿Qué estarían haciendo tres exmilitares y un exmarino en la Huasteca Potosina armados? Es una pregunta interesante. Bueno, pues resulta que ayer la Guardia Civil Estatal detuvo a estas cuatro personas que usted está viendo en pantalla y que aparentemente son guaruras de un morenista aspirante a una senaduría en San Luis Potosí, un diputado, un funcionario o un ciudadano de nombre Hilario. Bueno, pues esta detención ocurrió en Tanquián de Escobedo. ¿Qué dijo la Guardia Civil al respecto? Bueno, pues señaló que precisamente en los operativos del Plan Integral de Seguridad, que se realiza en las cuatro regiones del estado, realizaron un operativo en la zona Huasteca. Al ofrecer trabajos de inteligencia de la Guardia Civil Estatal, ubicaron una camioneta que era tripulada por hombres presuntamente armados, por lo que se les marcó el alto en la carretera estatal Tanquián de Escobedo-San Martín. Los ocupantes de la unidad se ostentaron como militares, sin embargo, al revisar sus credenciales, las cuales fueron dadas a conocer públicamente, que es lo que está usted viendo en pantalla, pues entendió que no son militares y no son militares retirados o exmilitares. Se trató, los detenidos, del conductor Guillermo, de 59 años de edad, el es originario de Oaxaca, portaba una arma de fuego corta, tipo Colt, calibre 45. Los copilotos, o quienes viajaban en esta camioneta, era Rigoberto, de 47 años, el es originario de Veracruz, se le aseguró una Pietro Beretta, 9 milímetros. La otra persona era Ricardo, de 50 años, originario del Estado de México, traía también una pistola, tipo escuadra, calibre 9 milímetros. Ellos tres eran exmilitares y Juan, de 56 años, exmarino. Él es originario de Tabasco y portaba una pistola, tipo escuadra, calibre 9 milímetros, además de esta camioneta marca Chevrolet, de modelo reciente. Bueno, pues lo que se sabe es que son parte de la escolta de un político en la Huasteca, de nombre Hilario, que quiere aspirar al Senado por parte de Morena. Oiga, pues qué, qué de verano, o a quién le tendrá miedo a este hombre. Cuatro exmilitares lo cuidan. Así las cosas, por parte de la Guardia Civil Estatal, con esta detención. Bueno, que usted sabe que la Guardia Civil, pues estas detenciones las cacaraquean demasiado. Bueno, pues que fue una banda detenida, pero bueno, lo que es un hecho es que se trataba de una escolta de un político y que las armas, todas cortas, pues ellos, los portadores, no acreditaron la legal pertenencia precisamente a esta arma de fuego. Así las cosas.